Había una vez una niña que se llamaba Dafne. Tenía el cabello con caracolitos, un rulito más lindo que el otro. Solía decir que estaba agotada de ser como era, pues sus rulos se enredaban. Era bajita y un poco gordita. Todos los días se miraba al espejo y decía, ¡ah, cómo me gustaría levantarme siendo otra! Pronto cumpliría ocho años. Sus papás le prepararon una hermosa fiesta. Ella se fue a dormir junto con su gata Mimi, siempre con el mismo pensamiento. Mimi, me encantaría ser como tú. Cuando despertó al otro día, era una hermosa gata, la más bella de todas. Flor de susto se llevó. ¡Soy una gata! Voy a poder dormir todo el día. Pero pronto se comenzó a incomodar con los pelos, en especial aquellos que se caían. Le incomodaba la cola larga y el insoportable ronroneo. Me cansé de ser una gata. Lo que sí me gustaría ser es una hermosa perra caniche. Y de repente, se transformó en una hermosa perra blanquita como una oveja. Ser una perra es algo divertido. Pero este pelo que parece una lana es horrible. Me da mucho calor. En verdad, en verdad, en verdad, lo que me gustaría ser es una yegua. Y de repente, se transformó en una yegua elegante y muy atlética. Es hermoso ser una yegua, pero el pasto tiene un gusto horrible. Y me molestan las herraduras y la cola. ¿Cómo me gustaría ser una loba? Y de repente, se transformó en una loba. Ser una loba tiene sus ventajas, pero estos dientes me molestan para todo. Me encantan las plumas. Mejor me transformo en una gallina. Y de pronto, se transformó en una gallina. Toda pintadita. Pensé que ser una gallina sería lo mejor. Pero es horrible. El pico, las alas. ¡Oh! Ese sonido es del despertador. Pues ya era hora de prepararse para la escuela. Daphne se despierta siendo la hermosa niña de siempre. Corrió al espejo para verse, y realmente era ella. ¡Ufa! ¡Qué alivio! ¡Soy yo! Desde ese día, se aceptó como era, entendiendo que todos tenemos defectos y virtudes. Pero más allá de nuestra apariencia, debemos tratar de ser siempre mejores personas y aceptarnos como somos. Lo que importa son las actitudes correctas que tenemos. Y colorín, colorín, este cuento ha llegado a su fin. Cuento creado por Diego Nahuel Brochao ¡Clarín! ¡Clarín! ¡Chau! ¡Clarín! Gracias por ver el video.